Y justamente ahí en Sonora, cada día es mayor el consumo de la droga conocida como cristal. Se trata de una metanfetamina. Autoridades estatales estiman que un tercio, y usted, un tercio de los jóvenes entre 13 y 16 años están consumiéndola. Tengo dos años que empecé a probar el vicio de hacer cristal. Y lo probé porque, no sé, curiosidad. Este menor está recuperándose en el Centro de Rehabilitación y Recuperación para Enfermos de Alcoholismo y Adicción de Ciudad Obregón, Sonora. La mayoría de sus pacientes tienen historias en común. En varias ocasiones robaba a mi madre nomás. ¿Cuánto? Pues le robaba joyas y ya las cambiaba por cristal. Yo con mi mamá, mi papá no lo conozco. Como este menor, Miguel, también robaba. Por su adicción gastaba hasta mil pesos diarios en drogarse. Pues ya que empecé con la marihuana, empecé en malos padres, empecé a robar, empecé a robar lino a las, en la escuela, a las amigas. A este centro llegan niños desde los nueve años. Su rehabilitación tarda de uno a tres años. Según estadísticas de la Secretaría de Salud en Sonora, el 45% de los niños adictos fueron abandonados por sus padres. Lo que es el consumo de cristal, pues ya está abarcando el 85%. Ya un 15% ya no son alcohólicos puros ni adictos a otra sustancia. Es una combinación de alcohol y cristal. Bueno, pues francamente es preocupante.